Detenido un joven por la muerte de un adolescente de 17 años en la localeda sevillana del Rubio. El presunto asesino ha pasado su primera noche en prisión después de cambiar su versión, admitiendo que la mató, aunque dice que fue un accidente. Buenas tardes, ¿qué tal están? Una desgraciada noticia que ha copado la información, ya no solo a nivel local, sino nacional. La cuarta víctima de violencia de género de la comunidad autónoma y la novena de España. Con ello comenzamos la información de fin de semana en 101 Televisión Sevilla. Como les adelantábamos, detenido un joven por la muerte de un adolescente de 17 años en la localidad sevillana del Rubio. El presunto asesino ha pasado su primera noche en prisión después de cambiar su versión, admitiendo que la mató, aunque dice que fue un accidente. La familia vivió el pasado miércoles un día durísimo al enterrar a la joven. Piden que caiga todo el peso de la ley sobre él. El presunto asesino de Elia, una joven de 17 años en la localidad del Rubio, Sevilla, ha pasado su primera noche en prisión. El detenido de 21 años está acusado de un crimen machista, aunque ante el juez ha declarado que fue un accidente, cambiando así su primera versión en la que aseguraba que la joven se había suicidado. Antes de la resolución, el joven fue conducido por la Guardia Civil a la cochera donde apareció el cuerpo de Elia y al puente donde asegura que tiró el arma, que aún no ha aparecido. Tras practicarle una doble autopsia, la joven sevillana fue enterrada este miércoles en el cementerio del Rubio. Una tarde cargada de dolor y rabia, pero que la familia y amigos decidieron vivir en la más estricta intimidad. Que quede claro que su madre no sabía de que su hija tenía moratones, como se ha dicho en muchos canales de televisión. Si nosotros hubiéramos sabido algo, esto se hubiera parado. La mala suerte es que cuando nos ha llegado a nuestro oído es cuando ya ha pasado todo esto. Quería pedir justicia, mucha justicia, y que caiga todo el peso de la ley, para este sinvergüenza el Germán. Se trata ya de la cuarta víctima mortal de violencia de género en lo que va de año en Andalucía y la novena a nivel nacional. Una joven llena de vitalidad. En la mañana de este lunes, la Policía Nacional ha detenido a una segunda persona por presuntamente participar en el apuñalamiento mortal de un vecino del barrio sevillano de San Jerónimo, en el distrito norte de la capital hispalense. Este pasado domingo, a plena luz del día, puentes de la Policía Nacional confirman que de momento se están investigando las posibles causas de los hechos. Según han informado, dos individuos se han acercado a un tercero al que han atacado con arma blanca, tras lo cual han salido huyendo y le han dejado en el suelo. En el suceso ocurrido a plena luz del día, han intervenido Policía Nacional y Servicios Sanitarios, que no han podido hacer nada por la vida de la víctima. Y febrero cierra con cifras muy positivas respecto a los parados y afiliados a la Seguridad Social. También lo hacen los contratos indefinidos. El mes de febrero ha terminado con 364 personas en paro menos que el mes anterior y un aumento de la afilación a la Seguridad Social de 3.301 personas. La bajada del paro se circunscribe al sector servicios, la industria y la construcción. Por el contrario, el desempleo creció durante el último mes en el colectivo sin empleo anterior y la agricultura, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El otro dato positivo vuelve a ser el aumento de la contratación indefinida, que en febrero superó el 39%. A pesar de estas cifras, ha aumentado el paro entre las mujeres. Durante el último mes, el desempleo descendió en 438 hombres, pero creció en 74 mujeres. Veamos ya con la política municipal. Propuestas, programas y decisiones importantes de las formaciones políticas de nuestra ciudad. Se trata de Más País, EQO, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Los Verdes, por lo que serán siete los partidos del espacio progresista, quienes formen finalmente la coalición y que compartan papeleta electoral en los comicios del 28 de mayo. Presentamos un proyecto que tengo que decir que se ha cocinado a fuego lento, pero que por fin tenemos un proyecto unitario, un proyecto para Sevilla, donde nosotros nos comprometemos a poner a los sevillanos y sevillanas en el centro. La candidata a la alcaldía, Susana Hornillo, y el número dos de la candidatura, Ismael Sánchez, junto a representantes del resto de fuerzas, han presentado la confluencia a los medios de comunicación, este viernes a las puertas del Ayuntamiento hispalense. Según ha explicado Hornillo, la unidad ante las próximas elecciones municipales es la mejor forma de asegurar un gobierno de progreso para la ciudad. Lo que queremos es gobernar, ofrecer una alternativa a Sevilla más verde, progresista, y que luche contra la gran desigualdad que ahora mismo tenemos en Sevilla. La nueva coalición de izquierdas asegura que su programa se basará en defender los intereses de la mayoría social, desde políticas feministas, ecologistas y de clase, para conseguir cambiar el modelo productivo de la ciudad y fortalecer lo público. Aumezqueta afirma ser consciente de que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible ha servido para mejorar problemas puntuales a causa, señala el candidato, por una aplicación incompleta. He terminado por crear otros problemas, algo que ha sido consecuencia directa de su aplicación incompleta o de su imposición a los vecinos sin tener en cuenta sus demandas ni alternativas ningunas a los cambios realizados. El candidato a la Alcaldía sevillana propone reunir en una mesa de trabajo a los colectivos vinculados con la movilidad y entidades comerciales para llevar a cabo, señala, los cambios necesarios. A pesar de que el líder de Ciudadanos afirma considerar vital contar con el asesoramiento de los expertos, añade que no creen que se pueda dilatar durante más tiempo. En su programa electoral, Aumezqueta sustenta la idea del estudio y de la modificación del contenido en sus primeros seis meses de mandato. Como la vuelta, por ejemplo, al doble sentido de la circulación en la carretera de Carmona. El compromiso de no eliminar más carriles en la ronda histórica hasta que la línea 13 metros esté en funcionamiento. También el soterramiento, por supuesto, de la ronda urbana norte y la conversión en plataforma única de todas las vías de un solo carril en el casco antiguo. El candidato de Ciudadanos asegura que la intención de su partido político es aprobar un nuevo plan general de ordenación urbana definiendo un modelo de crecimiento de la ciudad e impulsando, dice, infraestructuras como La Cartuja, Fibes o Altadis. Sanz ha estado reunido hoy con el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, así como con la Junta Directiva que le han trasladado los problemas que tiene el sector. Por ello, el candidato popular anuncia que recoge en su programa la puesta en marcha de una comisión de interlocución y seguimiento en la que estarán integradas todas las delegaciones implicadas, así como la policía local y Lipasán. Crearé una comisión para tener una interlocución permanente con el sector de la hostelería. Una comisión también de seguimiento de todos los problemas que pueden surgir en los que tienen que estar representadas todas las delegaciones del ayuntamiento implicadas, la policía y, por supuesto, Lipasán. Por otro lado, Sanz ha indicado que es fundamental que en los días de grandes eventos se controlen las botellonas y se haga cumplir la ordenanza, por lo que anuncia también el incremento del número de agentes de la policía local con una unidad de intervención. Voy a trabajar mano a mano con esa asociación de hosteleros para buscar el equilibrio entre los vecinos de Sevilla y la hostelería. La hostelería es un motor económico fundamental de esta ciudad de Sevilla. Del mismo modo, los representantes de la asociación le han planteado la necesidad de que se actualice de forma urgente el mapa de las zonas acústicamente saturadas que lleva 14 años sin actualizarse. Los nuevos carriles estarán ubicados en los distritos Bellavista-La Palmera, Norte, Macarena, Este, Cerro Amate y Sur. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha concretado que en marzo se licitarán los primeros tramos de competencia municipal con 4,1 kilómetros con una inversión aproximada de 1,7 millones de euros. El objetivo y termino no es otro que alcanzar ese 15% de los desplazamientos que tiene la ciudad, pues que ese 15% se desarrolle precisamente por bicicleta. Eso es lo que marca nuestro plan director que fue aprobado aquí en este salón de pleno. Muñoz ha inaugurado este jueves el tercer encuentro de la Bici Urbana, que organizado por la Red de Ciudades de la Bicicleta con respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, se está celebrando en la capital hispalense. En el acto ha estado acompañado por el presidente de esta red, Antony Poveda, el delegado municipal de Hábitat Urbano y Cohesión Social Juan Manuel Flores y el delegado de Gobernación Fiestas Mayores y Área Metropolitana Juan Carlos Cabrera, acompañados por participantes procedentes de las distintas ciudades. Una jornada importante y por la noche vamos a hacer los premios Bike Friendly conjuntamente con esta asociación que empezamos a trabajar desde la red de ciudades por la bicicleta y que cada dos años entregamos y que serán muchas de las ciudades que han hecho todo este trabajo y que se han presentado y también empresas innovadoras que también recibirán un reconocimiento. En materia de conservación y tras el reciente acuerdo con el Grupo Ciudadanos para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de 2023 se licitará en el segundo trimestre de 2023 un nuevo contrato de conservación de los carriles bici que duplicará el presupuesto 600.000 euros anuales. El BOJA publicaba el pasado jueves la norma que permite a médicos de clínicas privadas atender a pacientes en centros públicos andaluces. Una orden que ha traído meses de polémica y plantea esta pregunta. ¿Estamos ante una privatización de la sanidad? ¿Los sindicatos lo tienen claro? Sí. Los sindicatos La Marea Blanca y la coalición Podemos Izquierda Unida en Sevilla vuelven a unirse una semana más para denunciar la situación que vive la atención primaria en Andalucía. Estamos aquí reclamando más inversiones tanto en recursos humanos como en recursos materiales para que el fin de la sanidad pública salga a la luz y desaparezca la sombra de la sanidad privada encubierta. Este jueves se ha reunido la mesa sectorial donde la administración ha presentado dos propuestas que han sido rechazadas por comisiones obreras. Porque no dan solución a los problemas que tiene la ciudadanía para la hora del acceso y una atención de calidad en la atención sanitaria en primaria y porque tampoco soluciona los problemas que tiene el conjunto de los trabajadores de la atención primaria. Según los sindicatos la mesa sectorial era sólo una declaración de intenciones donde no se cuantifica ni económicamente ni con los recursos humanos necesarios la solución de los problemas. Que hoy sale el famoso decreto del borrador ese famoso que negaban que sí pero que no en el cual se cuantifica el coste que va a tener la atención primaria para aquellas empresas privadas que decidan trabajar cuando ellos lo decidan. Estamos en una primera fase de privatización de la sanidad pública andaluza es un paso. Este jueves el boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la orden que permite que las instalaciones sanitarias públicas puedan acceder empresas privadas. Desde Izquierda Unida desde Podemos no vamos a parar ni un segundo hasta conseguir que el gobierno de la Junta de Andalucía dé marcha atrás en esta vergonzosa orden que pone en riesgo un derecho fundamental como es el acceso a la sanidad. Los sindicatos confirman que continuarán con las movilizaciones hasta que sea necesario. El boletín oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la orden de tarifas de la Consejería de Salud y Consumo que permite los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud con entidades tanto públicas como privadas para la prestación de la asistencia sanitaria. En otras palabras la nueva orden permite que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta y la inclusión también por primera vez de la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada. El borrador de la orden aprobado en julio de 2022 y cuyo proceso de alegaciones se extendió hasta el mes de agosto generó en el último mes una gran polémica debido a las críticas de los partidos de izquierda andaluza y algunos sindicatos también que denuncian que esta orden busca privatizar el sistema sanitario algo que niega al gobierno andaluz que acusa a la oposición de lanzar acusaciones infundadas. Y vamos ya con un resumen de nuestro día el pasado 28 de febrero Día de Andalucía tuvimos la oportunidad de ofrecerles en directo la gala de entrega de las medallas. Y estamos con otro de los protagonistas indiscutibles de este día de este 28 de febrero Día de Andalucía rector de la Universidad Pablo de la Vida y de muy buenos días. Hola, buenos días encantado de estar con vosotros. Bueno, Paco Oliva un día importante porque también recibís esa medalla una medalla importante también para las universidades y en concreto para la UPO este año. Efectivamente es un reconocimiento desde luego en primer lugar a nuestra tarea durante 25 años hay que recordar que cumplimos nuestras bodas de plata este año y desde luego como yo he dicho en distintas ocasiones esto es como un gran colofón es como realmente la guinda de la tarta del pastel de nuestro 25 aniversario. Lo que está haciendo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es reconocer que después de 25 años que fue el momento en el cual los legisladores andaluces decidieron que había que crear una nueva universidad pública en Andalucía quiere decir que hemos cumplido con aquel cometido tan importante que nos dieron en aquel momento que fue el cometido de hacer una universidad con una docencia de calidad una investigación de excelencia y también con un enorme compromiso social porque eso han sido yo diría los tres grandes pilares en los que se ha sentado esta universidad desde un principio así que como es lógico pues estamos tremendamente contentos y satisfechos y también con el peso de la responsabilidad que implica un reconocimiento como este. Un día como decíamos es importante porque reconocen después de esos 25 años la labor de la Universidad Pablo de la Vide ya no solo para Sevilla ni para Andalucía sino para el resto del mundo porque vosotros sois una universidad abierta a todo el mundo que quiere y bueno pues lo que habéis conseguido durante estos 25 años es una muestra y una prueba de ello. Sí, efectivamente incluso lo que estás diciendo también ha sido una de nuestras grandes preocupaciones y uno de los senderos que siempre hemos querido coger que es concretamente el de la internacionalización y de la apertura de la universidad. Hemos sido una de las universidades también más activas concretamente y con mayor tipo de rendimiento en la internacionalización estudiantes que salen estudiantes que entran movilidad de profesorado somos una universidad que tiene lógicamente muchísimos profesorados de fuera por razones obvias nos fundamos hace 25 años así que evidentemente siempre hemos tenido como tiene que ser cualquier universidad un doble sentido que yo siempre digo que aunque parezca un poco esquizofrénico no lo es que es a su vez tener una visión local de desarrollo de nuestras provincias de nuestros pueblos de nuestra comunidad autónoma pero a la vez una visión necesariamente internacional una universidad que no mire más allá de su frontera pues es una universidad que no va a cumplir bien sus funciones por lo tanto nosotros nos preocupamos mucho por la internacionalización y especialmente tengo que decirlo en estos momentos nuestro nombre es el nombre de un ilustrado peruano y por lo tanto nuestra visión americanista siempre ha sido también muy importante y siempre hemos tenido unas enormes relaciones con América Latina que tenemos que seguir necesariamente cultivando por lo tanto efectivamente somos una universidad de Sevilla de Andalucía y del mundo Rector pues enhorabuena muchísimas felicidades por esos 25 años que vengan muchísimos años más y bueno que viva Andalucía y sobre todo que viva esa educación de calidad que vosotros ofrecéis desde la UPO así es muchísimas gracias y suscribo tus palabras y el deporte está muy presente en nuestra ciudad cada día y Frank Campos se informa de las noticias más importantes del deporte sevillano sobre todo las que tienen que ver con los dos equipos de la ciudad el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club hola soy Juan yo soy Joaquín y yo Juanmi y vamos a hacer un reto por el día de Andalucía en esta ciudad de sardina flamenca Juan de tabuna no ni nada yo eh 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 emperador Romano emperador Julio César jajaja 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 o se llamaba Julio César o se llamaba César Julio César Julio jajaja tacita de plata jajaja jajaja si os ha gustado pues ya sabéis lo que tenéis que hacer suscribiros al canal y vais a ver que el campeón es el mohá como si como si es con la mano y luego en referencia a lo de seguir como ha podido hablar con él como se lo toma el equipo ayer le mi mensaje hablé un ratito con él y bueno estamos fastidiados obviamente porque cualquier jugador se lesione es un palo ya pero ya sabemos lo importante que es para nosotros como está el vestuario después de la lesión de seguir bien bueno intentando pues mandarle ánimo a estar con él apoyarle y que su recuperación sea lo mejor posible como puede afectar al grupo al no sé te pregunto a ver cómo puede afectar un jugador como fekir que es muy bueno y lo echaremos de menos seguro pero también creo que hay jugadores que tendremos que dar un paso más adelante y asumir pues más cosas y a por ello se le gana el sevilla fútbol club ha vuelto hoy a los entrenamientos con normalidad tras hacer recuperación el lunes y descansar en el día de ayer los focos tras la dura derrota ante osasuna están puestos en la figura de jorge sampaoli el técnico de casilda al que veíamos dialogar gesticulando con sus ayudantes e incluso hablar por su teléfono móvil mientras esperaba a los jugadores ha quedado en entredicho después de sus cambios ante los rojillos y esa imagen de marcos acuña arrojando un papel con instrucciones que el técnico había enviado a oliver torres eso sí el argentino ha movido ficha en sus redes sociales y ha lanzado un mensaje de unión de cara a los duros compromisos que le vienen por delante arrancando por la visita sevillista este sábado al atlético de madrid en el guanda metropolitano el que seguro no estará en ese partido y ha sido el otro protagonista en nervión en las últimas horas es fernando el brasileño se ha ejercitado junto a sus compañeros con la sombra de los mínimo cuatro encuentros de sanción que le caerán tras sus insultos al árbitro en el último partido en nervión intentan tirar de unión y de buen talante para afrontar un calendario complicado en la difícil situación del equipo es un equipo que es muy complicado ganarle siempre por una porque a nivel individual creo que son grandes competidores en todas sus posiciones pero es que luego a nivel grupal también entonces la dificultad es alta pero creo que hemos demostrado en su campo también este año que tuvimos oportunidades para llevarnos el partido por lo menos igualarlo y estoy seguro que el domingo se lo pondremos muy difícil y en estos años lo que hemos demostrado es que competimos contra cualquiera y que ganarnos no es sencillo luego hay que jugar los partidos obviamente pero creo que con el ambiente que disfrutaremos el domingo y las ganas que tenemos tendremos nuestras posibilidades nabil nos aporta muchísimo dentro del campo pero también dentro del vestuario es un tío que es alegre busca estar siempre de buen humor es divertido y es una pena no tenerlo en el día a día no sabíamos que se había hecho daño lo que pasa que es que nabil es fuerte es una bestia y tiene un compromiso enorme y supongo que no quería salirse creo que tampoco había cambios y él pues decidió aguantar hasta el final y bueno eso habla mucho de quién es él de cómo está comprometido con el proyecto y es una pena perderlo tanto tiempo la verdad también es de esos jugadores con los que él he logrado encajar y encontrar esa sintonía dentro del campo y disfruto mucho con él y tengo muchas ganas de que esté en el campo porque recibir y al caerme y querer apoyarme para levantarme babich se me cayó encima y me apoyó encima del dedo y rompí el ligamento pero bueno que fue una intervención menor y que todos sean estas cosas soy muy feliz la verdad es que tanto dentro como fuera del campo me siento muy arropado muy querido obviamente a nivel deportivo creo que sí que es mi mejor momento más o menos a estas alturas del año pasado igual llevaba algún más gol más en otras competiciones que este año no llevo pero estoy contento intento eso que que no solo sean los goles intento sumar en todo lo que puedo y ojalá disfrutemos de muchos más y sobre todo en muchas victorias qué ha pasado ningún tipo de declaraciones solo que es lamentable que tengamos que estar continuamente en los juzgados no es que el club esté judicializado por la obsesión del señor del nido de querer ser presidente de sevilla para mí es lamentable y desde luego no ayuda nada a la bien deciros que la vista ha transcurrido por los cauces procesales porque era una cuestión técnica que había previsto el despacho de abogados que me asesora que estamos contentos de su celebración y que el señor juez ha atendido los alegatos de ambas partes y les ha dejado hablar los dos letrados tanto al del señor Castro como al mío con amplitud de criterio que confiamos en la autoridad judicial como no podía ser de otra forma que no vamos a hacer ningún tipo de manifestación que pueda ser interpretada como una presión para que el juzgado resuelva en uno u otro sentido y que estamos con una tranquilidad tremenda del resultado de esta vista de medidas cautela esperado se maría una resolución en en breve el juzgado indica por los conocimientos que como profesionales del derecho tenemos que tenemos muchos asuntos en estos en estos jueces mercantiles que este juzgado es un muy ágil y que igual que ha señalado la vista en menos de una semana pues resolverá en en pocos días y no nos encontramos con la sorpresa de que la resolución se diste lunes o martes es optimista yo siempre soy optimista y cuando se trata de interpretar la ley aquí hay pocas interpretaciones para cuando confía usted es volver a ser presidente yo confiaba haberlo sido el 29 de diciembre y haberle pegado ya un cambio en el mercado de navidades no me han dejado privándome del derecho de voto y bueno cuando entre se lo daré y ustedes serán testigos de ello vale muchas gracias y dedicamos el cierre del informativo de fin de semana al encargado de interpretar el himno de andalucía en este 2023 david bisbal realizó su propia versión con la sintonía que cada año suena el 28 f para recibir el título de hijo predilecto de andalucía en esa gala de la junta en el teatro de la maestranza de sevilla el almeriense que además ha recibido el título de hijo predilecto en su ciudad manifestó que fue todo un sueño poder interpretar el himno de los andaluces y admitió haberse emocionado y con nuestro himno nos vamos volvemos el lunes a las 8 de la tarde con toda la información y actualidad de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales sociales y la web de 101 televisión gracias por estar ahí feliz noche y andalucía y y y y y y y y y Sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos.